...en prevención social, Sofía Rodríguez, también la diputada, y Bonet Hernández, quienes esta tarde están con nosotros. Adelante, ministro. Buenas tardes a todos y todas, amigos de los medios de comunicación. Pues nos hacemos presentes porque este es un día histórico. Este día el presidente Nelly Bukele está saldando una de las cuentas de los saldos negativos que esta historia logró producir con la clase política anterior. Y es que existió siempre un sistema previsional injusto, un sistema previsional no sostenible en el tiempo. El fondo de pensiones prácticamente se logró sustraer para otros fines que no fuera el tema previsional. Y bueno, hemos presentado como ejecutivo una propuesta a una reforma a un sistema previsional que tiene un carácter progresivo, que tiene una visión evidentemente de justicia social, de levantar las pensiones especialmente con los salarios más bajos. Y bueno, y no hay ningún tan solo perdedor en esta reforma porque a todos, absolutamente a todos y a todas, le queda un incremento del 30% de la pensión. A todos y a todas, los únicos grandes perdedores de esta reforma solamente han sido los 684 BIT que hemos tenido, que ese fue producto de los entuertos políticos que hacían acá ARENA y el FMLN, y 684 personas que llevaron arriba de 346 millones de dólares y que hoy no se lo van a llevar. En conclusión, el pueblo salvadoreño, la clase trabajadora de este país, este día debe de celebrar como algo inédito, le entregamos el sistema de pensiones a la clase trabajadora, que hoy los propios dueños del dinero van a estar representados en el instituto, y no como históricamente se había definido, que las administradoras eran un todo. Así que es muy importante que el pueblo salvadoreño sepa, que el pueblo salvadoreño tenga claro de que todo el mundo gana en esta reforma. Nos preguntábamos incluso cuando veníamos hacia acá, ¿qué pasaría si no ejecutáramos la reforma? ¿Qué pasaría si en enero no tuviéramos una nueva reforma? Bueno, pues la gente estaría tal como está, lastimada, lacerada, y al que le llega menos le va a llegar el 30% adicional. Por lo tanto, cualquier planteamiento, cualquier tesis que venga a justificar que la reforma no es mala, es automático que esa tesis es destruida, porque al que menos le va a llegar, le va a llegar el 30%. Para quienes es mala la reforma, para los 684 VIP, para ellos es mala, porque ellos no van a seguir ganando y van a seguir metiendo la mano al fondo de pensión. Así que hoy es un acto inédito y prácticamente tenemos un presidente que está salgando deigas sociales, políticas en este país, y un presidente con un corazón y un enfoque evidentemente humano, tratando de ayudar a los más vulnerables y a los sectores que siempre estuvieron excluidos en las políticas públicas de este país. Así que quedamos pendientes ahí de algunas preguntas y con el mayor de los gustos. Muchas gracias, ministro. El 25% fue una trampa, una trampa que le pusieron a los trabajadores. El FMLN y ARENA incrementaron, le metieron la mano al fondo de pensiones, pero no solo a ellos, sino a la bolsa de los trabajadores. En el último ajuste que hicieron, nos aplicaron un punto a los trabajadores y otro punto a las AGT, con un solo propósito, que los poderes económicos de este país se quedaron con el fondo de pensiones. La única salida de escape que utilizaron es ofrecer un concepto de magobo, es ofrecer un 25%. Por supuesto que ellos interpretaron la necesidad de la gente. Entonces, esto es un enfoque de educación y de cultura previsional versus una necesidad real que tiene un trabajador o trabajadora. Ellos han jugado con la necesidad de nuestro pueblo. Ningún enfoque previsional del mundo se saca dinero, sino al contrario, se suma dinero. Porque lo importante de esto es que en la parte cíclica de la vejez debe de tener más ahorro, pero no debe de tener menos ahorro. Acá lo que hicieron fue una trampa. Una trampa a los trabajadores y trabajadoras y por supuesto aprovechándose de la necesidad. Pero hoy por hoy queda un sistema previsional robusto, únicamente hablando, y además de eso va a ir creciendo por todas las opciones y alternativas que se han construido. Gracias. Se denuncia el espacio. La entrevista a la doctora. Buenas tardes, ministro. ¿Es esta la primera reforma integral que se hace al sistema provisional vigente desde 1996? Tomando en cuenta que se registra un incremento bastante sustancial para los trabajadores. El primer ajuste lo hizo el presidente Bukele cuando llegamos al gobierno. Porque en la pensión, había pensiones de 190 dólares, de 207. Y el ajuste presupuestario que hizo el presidente Bukele es llevar la pensión mínima a 304.17. Estamos hablando entonces que bajo el gobierno y bajo el liderazgo del presidente Bukele estamos subiendo la pensión mínima de 204 a 400 dólares. Es algo inédito. Ahora, el tema previsional es un tema de revisión permanente. Pero hoy por hoy hemos construido la mejor opción. Los únicos que van a atacar la propuesta solamente es la oposición queriendo jugar con la necesidad de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores y quienes van a salir también a atacar la reforma son aquellos defensores de la PIT. De ahí el pueblo salvadoreño. Preguntemosle a una persona que trabaja en una maquila. Preguntemosle a una persona que trabaja ganando el salario mínimo, 365. Esa persona va a quedar con una pensión de 400 dólares. Y esa persona, esos 400 dólares, sirve para su existencia. Mientras que los BIP ganan 100.000 dólares para gastárselos en una cena de placer. Ese es el enfoque. Es un enfoque evidentemente progresivo, estructural, pero fundamentalmente va basado en el enfoque propiamente humano y de justicia social. Debemos de llevar pensiones dignas a quienes nunca las tuvieron en El Salvador. Hubieron generaciones enteras que murieron en El Salvador con pensiones miserables, con pensiones de hambre. Hoy van a tener una pensión justa y digna a la clase trabajadora. Y bueno, y a propósito de eso, ya que están los trabajadores, he tomado la decisión también de irlos a saludar. Yo vengo del sector laboral y lo menos que puedo hacer es ir a saludar a nuestra clase trabajadora. Muchas gracias, ministro. Gracias a quienes nos acompañan esta tarde. Nuestra viceministra de Trabajo y Proyección Social, Sofía Rodríguez, y la diputada Ivonne Hernández.